Hey muy venido, aquí Shoke Comendando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Callouty Warzone y tenemos por aquí un poquito de Alcatraz para que veáis de nuevo la Seekoff, que para mí sigue siendo la mejor secundaria que hay para llevar con el fantasma indiscutiblemente. Hay otras como la Diamati o la MP que tendréis vídeo, bueno tuvisteis vídeo de la Diamati hace poco, tendréis vídeo de la MP Ramin pronto, pero en este caso esta pistola tiene el mejor Time to Kill, de hecho mata más rápido por ejemplo que hasta, bueno, más o menos creo que está a la par de la MP5 el mod en Warfare, pero claro, lo malo que tiene esta pistola es la movilidad, o sea que te mueves súper lento por el cargador, por lo demás es brutal, ya vais a ver que en Alcatraz mato un montón, o sea kills que el tío me empieza a disparar primero y gente que no era del todo mala, me acabo haciendo un montón de kills en una partida que era bastante complicada, para que veáis que me dejan un montón de veces a un tiro, o sea la pistola está súper bien y es ideal para llevar con fantasma, o sea, por ejemplo para el tema de torneos, como secundaria está muy bien, luego la puedes cambiar por cualquier cosa, pero vamos que sí que es cierto que la Diamati o la MP tiene mucha mejor movilidad y tampoco va tan mal, pero la que mejor Time to Kill tiene indiscutiblemente es la Seacoff y va genial con cualquier cosa, te pones un arma larga, por ejemplo en este caso yo vais a ver que la clase lleva una 58, pero vamos que por lo demás aquí tenéis la clase, se lleva así actualmente la pistola, se puede llevar en vez de con esto con totalmente cargado para reponer munición si queréis, pero vamos que tiene 80 balas, automática, monolítico, táctico y la empuñadura Pre-Track, ¿vale? que es la que hace que apuntes más rápido ya os digo, movilidad un poco mal, pero por lo demás genial, increíble, y luego tenemos aquí la 58 que la llevo siempre igual, ¿vale? sabéis que hay gente que lleva el Ranger en vez del último cañón, pero llevo el último cañón y va genial ahora mismo y por supuesto antes de pasar con la partida, decir que es la mejor pistola, pero individual, duales son mejores las Mi-19, o sea no os pongáis la Seacoff porque no tiene sentido en las Diamati nada de eso, si queréis la mejor pistola en duales es la Mi-19, traeré algún vídeo con ella pronto, pero me centro en pistola individual para el fantasma como secundaria para poder apuntar y tal, así que aquí la tenéis, la Seacoff, espero que os mole gente viene gente dos equipos, ¿eh? se me ha bugue el audio del helicóptero tenéis aquí atrás dos y luego aquí otros dos por esta zona, están pegándose creo que le puedo pillar yo a este que está con flex no, pero al menos baiteo otro aquí a mi izquierda en la cuadrada este bueno, otro más como te reíbes creo, ¿eh? oh, pero que siga aquí, tío sí, 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 me ha matado a mí yo me voy toma yo no tengo la verdad o dinero aquí tengo placas y caja de placas tienes uno enfrente, chache, lo he visto en la ventana vale, bueno, aquí placas, ¿eh? enemigo desciende ¿me lo he visto aquí o me raya yo? el gas está en camino un enemigo encima me han comprado armas aquí, tío, chache al fondo no ha batido ah, son dos equipos oye, puñeco, por favor que dais 25 está detrás del muro, creo como te vería ¿aquí se puede subir? ah, pues sí no sé de dónde ahora es por la marca ¿dónde es? hay alguien que mata, tío what the fuck espera, el cable, tú que la vida me ha matado uh, la escopeta estoy muerto ahora vengo voy a reiniciar todo va bien, ¿eh? pero voy a reiniciar y vamos perdón, ¿vale? vale, crack yo voy a aguantar a este no, ¿cómo? te muerta, bro ¿a qué? ¿estás arriba, tú? ¿dónde estás en control center? no, no lo hay, no lo hay Igual subo un telespérico al top Me pica un huevo Un huevo Estoy ahí sin curarme y lo que salga No puede ser Estoy subiendo en el telespérico al top ¿Va a acabar de ver un tío pasando por aquí? No sé dónde me han disparado la verdad Cae uno en el tejado En el tejado he visto uno que caía Vale, he matado uno arriba Tienes uno en plan al fondo de la izquierda Este está cayendo aquí Te cae uno contigo Tienes uno al fondo por ahí Y estos están conmigo en el tejado No tengo piñas Madre mía, le llamas tú con la stun Qué injusto, tío Estaba a curar entero Va a coger las armas justo, tío Están en las cajas de izquierda azul, ¿eh? ¿Estás adelante ahí? Sí La puta es que no tengo muchas balas Tengo gente todavía por aquí, ¿eh? En el tejado O sea, dentro de la prisión Sí, ahora te pago para revivirte, crack Voy a pillar un UAV Están todos por esa parte los que quedan, ¿eh? Aunque hay alguno en prisión todavía Espera a que nazcáis para tirar el UAV ¿Arriba del todo están? Joder, son tres tíos campeando ahí Espera, espera, espera Esos los he matado yo, pero han vuelto, creo Eran... Eran dos No puedo hacer nada, tío Estoy yendo yo por derecha No tengo muchas balas, pero bueno Un batido Otro batido Te puedo revivir Así Me voy a caer contigo, creo ¡Reviva, aéreo! ¡Me he subido, me he subido! ¡Ay, yo no! Le da... Le da rápido ahí Tengo que subir Balas, por favor El gripe yendo todo el rato que le revivamos ¿Sabes? El pesado Que no Tengo que luchar a los que he matado ¿Cómo no le da ahí? ¡Bim! Solo quedan dos equipos No tienen balas ¿Tienes tú balas de AR? ¿Yo de AR? Sí, debería tener Te cae uno al lado Arriba en el top Cracket Voy contigo, dejámelas por ahí Uno volando Uno volando más ¿Qué tal? ¿Balitas? No Todas El gui... Ah, nos están pegando abajo ¿Qué? ¿Te reíbo? Vale ¿El escudo? Abatido Tenemos uno aquí abajo también, ¿eh? Solo quedan cuatro enemigos Que te quedan dos aquí dentro Tengo uno subiendo yo Y otro volando Pues estaba por aquí El último que queda está en el paro Bueno, en las tiendas Lo he visto a la derecha Lo he visto Y este para la zona Está ahí, está ahí en frente Más lejos Por ahí No, el torneo queda una hora y cuarto Que quince minutos ¿Qué decís? Para el check-in, ¿no? Un quince minutos Check-in se hace ahora Estarán las tiendas, ¿no? No tengo pantalla No sé Pero sí No sé, le di caer ahí Yo le he visto Que me marcaba aquí Pero no tengo pantalla No, no, sí Yo le he visto caer Por donde estábamos Bueno, seguramente Ya había fantasma Se ha quedado Ya ha ido por lo que había fantasma Han nacido ya los compañeros, ¿eh? Hay uno aquí arriba Dos Cracket uno Vale, este es el que falta Uno de ellos Ah, el otro está abajo Tuyo, Flex Vale, ahí está Y los dos arriba Ahí va un tía ¿Lo escuchas a mi izquierda? Le subo por aquí yo No estoy la vuelta No están arriba, arriba Sino que están en la tercera planta Están aquí contigo, creo No, están arriba Arriba, vale, vamos ¿Ha batido? Toma Tú, la psicopa de locos, ¿eh? ¿Va de locos la psicop? Sí, sí, sí